A todas las personas que en este momento tienen una idea de negocio o que están pensando emprender y que aún no se han arriesgado, los motivo para que lo hagan. Cumplir sus sueños es lo mejor que a uno le puede pasar a pesar de todas las dificultades que se puedan presentar. Es un camino difícil, es un camino complejo, pero es un camino que se puede transitar. Donos Queen es una empresa pyme que surge en medio de la pandemia, surge a mediados del mes de septiembre del 2020 como un reto que decidimos asumir, dos amigas soñadoras que nos conocemos de toda la vida. Es un reto y un sueño para nosotras en el cual buscamos tener un ingreso para nosotras como mujeres y también apoyar a la sociedad y de pronto generar en el camino una fuente de ingreso también para otras mujeres que no tienen tan fácil acceso al mercado laboral, bien sea por su edad, bien sea porque son muy jóvenes o por otro tipo de circunstancias. Tenemos donas o berlinas rellenas como también se conocen en el mercado, tenemos la rosquilla que es la dona con el hueco en el centro, cubiertas de chocolate y tenemos también unos canela rolls que son los conocidos también como cinnamon rolls o rollos de canela. Nosotros como microempresa tenemos varios valores agregados, el primero es la calidad de nuestro producto porque es una dona deliciosa, queremos que siempre esté fresca, siempre nuestros clientes van a encontrar un producto fresco. Otro valor agregado es el trato amable para con nuestros clientes y la posibilidad de que nuestros clientes obtengan productos que sean personalizados. Nuestro proceso de expansión inició con una tienda móvil, es una van dotada de una vitrina con la cual podríamos llegar hasta las diferentes urbanizaciones, sectores en los barrios. Luego llegó la oportunidad de un punto fijo aquí en Plaza Rayanes que para nosotros fue todo un salto de fe. Fue una bendición, una puerta que consideramos que Dios nos abrió y un gran reto a su vez porque vienen incluidos unos temas de presupuesto, de logística para el cual nos estamos capacitando día a día. Además en el centro comercial también podemos ofrecer una experiencia que va acompañada de nuestro producto y es un café, café de origen del suroeste antioqueño. La principal barrera que encontramos en nuestros inicios fue el desconocimiento en el tema de crear empresa porque no es lo mismo estar como empleado, que es la figura bajo la cual he estado principalmente yo, ahora ser empleador porque es todo un mundo que apenas estamos empezando a conocer. Entonces la logramos superar a través del conocimiento, capacitación en la Cámara de Comercio, con apoyo de otros emprendedores. A través de este proyecto al día de hoy estamos generando 5 empleos directos y 6 empleos indirectos. Queremos invitarlos para que nos apoyen a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, los datos aparecen en pantalla, pueden hacer sus pedidos también a través de la línea de WhatsApp y lo más importante, el voz a voz. Si les gusta nuestro producto, si les gusta nuestro proyecto, pueden contarle a otros para que vengan y nos conozcan. Queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a la Alcaldía del municipio de Itagüí por permitirnos este espacio y a la Dirección de Desarrollo Económico, porque a través de estos espacios nos brindan un apoyo inmenso a nosotros como emprendedores, que no tenemos otro tipo de vitrinas u otras posibilidades en las cuales nos puedan conocer más personas y mayor público. Entonces queremos felicitarlos por esta iniciativa y por permitir estos espacios para todos nosotros. Donut Queen es un producto Madein Itagüí.